El día de hoy visitamos 21 colonias a las cuales nos hacen llegar a nosotros algunas peticiones. Esas peticiones pueden ser tan solo alumbrado público, rondines de los compañeros, alguna acción que quieran que lleven a cabo los compañeros, como no sé, en ocasiones nos piden revisiones a algunos tapias abandonadas, que hagan también revisiones de algunos carros o vehículos sospechosos. De igual manera, así como personal que en ocasiones se dedica a lo que es el asalto a transeúnte, ellos nos hacen llegar todas esas peticiones, por las cuales nosotros llenamos un formato con el cual está foliado, y nosotros eso lo entregamos al mando superior, para que él a su vez los haga llegar a los comandantes de los distritos. De igual manera, nosotros nos dedicamos a lo que son las reuniones vecinales, lo hacemos en cuatro fases, son cuatro reuniones. La primera de las cuales se les explica primero que nada cómo vamos a trabajar, de ahí se les entrega lo que es el teléfono comunitario. Este teléfono es para la denuncia, para que ellos tengan la confianza de hacerlo de una manera anónima. Por otra parte, en la siguiente reunión se les entrega lo que son medidas de seguridad. Viene cómo evitar robo a casa habitación, robo de vehículo, extorsión telefónica, cómo trasladarse de forma segura. Son medidas de seguridad muy simples, muy sencillas, pero que son muy eficaces. Muchas de las veces ya conocemos ese tipo de medidas, pero no las llevamos a cabo. Entonces ahí tratamos de recordarle o refrescarle la idea de que por qué debe de hacerlo. En la tercera fase se les hace entrega de lo que es un silbato. En caso de una emergencia acciona su silbato y llama la atención de las demás personas, que a su vez, que tienen o portan ellos su silbato, lo van a accionar. Se va a hacer un efecto multiplicador en el cual va a llamar la atención de los demás vecinos. Primero que nada, la función es advertirse entre ellos que algo está pasando. Y segundo es ahuyentar a la persona, que cuando el delincuente, el maleante, escucha el sonido, lo primero que va a pensar es de que, ok, ya me descubrieron, ya me vieron. Para eso la persona va a tratar de desistir de lo que está haciendo. En la cuarta reunión se les entrega un pequeño folleto donde vienen y se les habla acerca de lo que son los departamentos con los que cuenta la Secretaría. Muchas de las veces la mayoría de los ciudadanos piensa que solamente contamos con lo que son patrullas y que atendemos quejas nada más. También existen otros departamentos, como en nuestro caso Policía Comunitaria, Grupo 16, que ellos son los encargados de las escuelas. Ellos dan pláticas de prevención en las escuelas. Tienen diferentes temas, cultura de la legalidad, delito cibernético, bullying, entre algunas otras más. También contamos con otros grupos como es UNEVIT, que es la Unidad Especializada en la Violencia Doméstica. Se cuenta con Departamento de la Academia o Trabajo Social. Se les hace mención de que son algunos departamentos que les pueden servir a ellos, que son totalmente gratuitos y que obviamente obtienen un beneficio. Pues eso sería lo que nosotros llevamos a cabo y realizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!